Siéntame las puertas en la cara Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir, te necesito Ya lo sé Que aunque llore, te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero mi corazón como diablo Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime yo que te pida, te llore Te ruegue, te implore No vas a volver Mírame 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 Lua Ya lo sé, pero a mi corazón como diablos se lo hago entender Ya lo sé, que aunque tú no me quieras yo siempre te recordaré Mírame, mírame, dime que aunque te pidas te llores, te ruegues, te implores, no vas a volver Muchas gracias